nuevamente al minor life le trae el circuito del comprobador de lámpara lcd como habían hablado ya lo diseñé ahora mismo como pueden apreciarlo ahí está el circuito real del comprobador de lámpara aquí yo lo hice con el regulador lm3 17 que es capaz de dar un amperes a la salida de 0 a 25 volt aquí ustedes pueden regular el voltaje de salida alemania life mostrando a ustedes el circuito del comprobador de lámpara lcd en vivo y en directo ustedes pueden apreciarlo copiarlo alemania life le está poniendo los planos quiero que el electrónico como siempre repito que trabaje que trabaje con mis planos que trabaje eso es la idea que trabaje que aprenda que coja paciencia y aprenda a diseñar este plano fue diseñado en menos de 20 minutos rápido porque ya tengo mucha experiencia tengo un programa bueno para eso diseñado diseño tanto impreso como circuito lo mío es pensar mucho pensar el abc de la electrónica es efectos y causa el efecto y que provoca una causa con un efecto eso tienen que saberse el electrónico tiene que saber pensar pensar si no sabe pensar no puede imaginarse el defecto y cómo funcionan los equipos vean con alemania life los tutoriales acuérdense que estoy en vivo y en live para todo esto es un material didáctico y práctico para que trabajen con alemania life trabaje el electrónico tiene que aprender aprender mucho seguimos en contacto con live alemania life llevando a ustedes en vivo y en directo